Y hoy, en Noticias de Fútbol, Lionel Scaloni hizo una fuerte confesión. Ni Mbappé ni Haaland reveló qué jugador le hubiese gustado que fuera argentino. A casi cinco meses del Mundial, el DT fue invitado por la FIFA para el foro de entrenadores que se realizó en Doha, Qatar, donde respondió una gran cantidad de preguntas y fue una la que llamó la atención. Scaloni quedó en la historia de la selección argentina por conseguir tres títulos y poder lograr que Lionel Messi se luzca defendiendo nuestro país, consagrándose campeón del mundo. A solo cinco meses del Mundial, el DT fue invitado, como bien dijimos, al foro, e hizo una fuerte confesión. Se refirió al capitán argentino en primer lugar y dijo, Creo que es importante darse cuenta de lo que necesita un jugador como él. En los primeros meses con la selección, intentamos jugar un poco más rápido, de una forma algo más directa, y nos percatamos de que él no estaba cómodo, ni tampoco sus compañeros. Luego, en la entrevista, un medio local le preguntó y sorprendió la curiosa respuesta, al ser consultado un jugador que le gustaría que hubiese sido argentino. No eligió ni a Kylian Mbappé ni a Berlin Haaland, sino quien nombró al brasilero, ni más ni menos, Keneymar Jr. Fue la gran confesión de Scaloni, que le hubiese encantado que Neymar Jr. fuera argentino y que juegue en la selección argentina. Es uno de sus jugadores favoritos, obviamente, después de todos los jugadores de la escaloneta. Pero bien merecido lo tiene Neymar, y es muy pero muy querido por los argentinos también. Ahora bien, te dejo una pregunta y por favor dejame tu comentario. ¿A vos te hubiese gustado que Neymar fuera argentino, o qué jugador te hubiese gustado que fuera argentino? Quiero leerte en los comentarios, te pido por favor, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.